Ya gané, de por sí Hay una victoria en la que no puedo perder Y me gano esta cosa Que no sé ni qué es, pero se ve buena Y después tengo 17 huevos Más los dos que tengo O sea, de por sí Más el pase, ¿entienden? Entonces creo que se voltea más ¿Se entiende?